¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Devil May Cry 4 Y lo habíamos dejado justamente aquí, en esta última misión que hemos, pues básicamente, derrotado a Credo Que nos había desafiado un combate porque quería capturarnos por orden de su eminencia Pero al parecer Agnus ha traicionado obviamente a Credo, ha capturado a la hermana de Credo, Kyrie Y se la ha llevado al cuartel general, adentro de las instalaciones, que ahora tendremos que rescatarla Este es básicamente el plan Misión 09, por ti, encuentra a Kyrie A ver que podemos potenciar Este por ejemplo Vamos a potenciar esto Una gema púrpura, ya solamente nos quedan dos Iniciamos misión Y para adelante Vámonos Esto se puede romper Para ganar gemitas, hombre Vale, perfecto Joder, la base es enorme, eso sí A ver que nos encontramos aquí Armaduras demoníacas Este tiene que ser como un comandante Está guapísimo el diseño Fíjate como es el colega De un sablazo ya se los ha cargado Vamos Vamos ¿Qué os creéis? ¿Qué os creéis? Voy a por este Toma suplex Toma patada en la boca Que te hago otro Yeah En aquí Perfecto Ala, asunto resuelto Madre mía, le hago un suplex y le meto un todo en la boca, ¿sabes? Guapísimo Vale, a recolectar gemas Eso es lo primero Nada más llegar a romper cosas Eso es Obligatorio Eh Una Estella infernal Para aumentar el... Para recargar el Devil Trigger Hmm Guay Jollitas ocultas por aquí Esta ahora mismo no me esconde nada, ¿no? ¿Y esto? Esto parece una puerta, ¿eh? ¡Eh! Otro de estos Vamos Vamos Otra vez Va, ahora sí llego Maravilloso Bien A ver ¿Qué nos depara esto ahora? Esto de aquí ¡Uh! Jarroncitos ¿Y esto? Está Bloqueado por... Esa mierda Se han activado trampas Ah ¿Ves tú? Como yo decía Yo digo Ahí es una puerta ¡Au! ¡Joder! Macho, que agresividad ¡Guau! Más Pero Sí ¿Qué? 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 Vamos Te hago un suplex Te hago otro suplex Y un último suplex Vamos Y esto Un nuevo objeto, un nuevo poder No, parece más una llave que un objeto O un poder Llave de crono Creada con energías mágicas concentradas Permite manipular el tiempo y el espacio Crono Slicer, ah pues si Bueno, a ver Un dispositivo para detener el tiempo estudiado Por el departamento de tecnología de la orden de la espada Está incompleto y por esto Solo permanecerá activo por un corto tiempo En posición de la llave de crono Pulsa círculo cerca del crono Slicer Para detener el flujo del tiempo Maravilloso Me ha dado tiempo hasta recoger las joyas Las gemas Vale Esto es para Dante Entonces nosotros tenemos que activar esto Ah, un ascensor Aquí va a haber peleitas, eh Dentro del ascensor Si no, no sería tan grande Ja, ja Au Vale No consigo No la atrapo, tío No llego, tío No llego Desde aquí Ah, no, vale Que sí que Sí que puedo llegar, ¿no? Sí que podría llegar Vamos Ven aquí Y tira para allá ¿Otro? Madre mía Madre mía, ya está Se acabó No No Pensaba que subiría Que no subiría más Uf Uf, vale Madre Vale Vamos Vamos Bien Hemos llegado al SS A las 3 SS Impresionante el combate Vamos 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 Por aquí ¿O por dónde? Ah, por aquí Eh, dame esto 18.000 Bueno Sala de Agnus Ahí está Kiri Ahí está Kiri Vale Vale Uy, uy, uy Espérate Que has empezado tú Muy fuerte Vale Eh, eh ¡Vamos! ¡Tomar por culo! ¡Eh! Vale Hay que interrumpirle con esa mierda ¡Vamos! ¡Boom! ¡Venga, aquí sí ya te queda poco! ¡Si eres un paquete! Han venido los guardias reales, entre comillas ¡Vamos! ¡Boom ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si recordáis también en Devil May Cry 3 Cuando el bicho ese de un solo ojo Que al final Creo que Dante es cuando le deja ciego del todo Empieza, huele a Dante Y dice que huele como esparda Y Vagando por Temen Ningru Ese bicho se encuentra con Vergil Y dice que Le ha encontrado por el olor Creyéndose que era Dante Pero claro, cuando Vergil demuestra sus habilidades Coño, una S Cuando Vergil demuestra sus habilidades Dice, tú eres distinto al otro Eh, 18 minutitos Pues Vamos a seguir Parece ser que no hemos logrado Rescatar a Kirie Pero sí que hemos logrado quitar ahora El árbol Del puente Exacto Misión 10 Envuelto en gloria Pon fin a las ambiciones de su eminencia A ver que podemos 3000 2500 Vamos a comprar esto Y vamos a comprar Este Total Ya nos queda poquito Para tener Todas las Todas las destrezas De De enero Y tenemos 18 Así que no podemos comprar Ninguna de estas Vale Iniciamos misión Vale Estamos en la sala de Agnos Vamos a ver si podemos Exacto Vale Tenemos la vida completa Vamos a cargar la espada No la hemos cargado Ni una sola vez Y es que yo creo que no ha hecho Ni falta Esto no da nada Le ha cargado para nada Pero bueno ¿Qué más da? Uff A vosotros No os cansáis No os cansáis Fallaste Es el jefe de ellos Lo veo Au Joder No Al otro Pues está eh Uff Vale Madre Claro Como este es el jefazo Vamos Muérete ya Uff Madre mía ¿Y ahora qué? Mmm Hostias Au Es que El puñetero cambio de cámara Tío Uff No sé cómo ha pasado Es que el cambio de cámara No me dejaba Tío Vale Vale Se abre la puerta Por favor Madre de Dios ¿Por qué me he caído? No puede ser Tío ¿Por qué me he caído? Ay Dios Voy y me caigo Tío Esto es increíble Bueno Al menos no peleo ¿No? Bueno Es que parece una puerta Eso Te lo juro Tío Parece una puta puerta Ah no Coño Si es que Soy gilipollas A veces Lo sé Tengo retraso mental Tengo No sé Una degradación En el cerebro Pero Muy fuerte Muy fuerte Vamos Vamos Antes de que me maten Vale Vale Perfecto Nos vamos Dios santo Tío Qué amargura De nivel No sé Me he quedado Súper rayadísimo Tío Con lo de Me he quedado Súper rayado Con lo del Poder salir de ahí No sé Creía que tenía que ir Por una puerta Pero no era una puerta Era Que tenía que caer abajo Tenía que volver al puente No me acordaba Guay yo sin vida Tío Ah Una misión secreta Bueno Ahora mismo No tengo tiempo Hostias Otra vez Ellos Vamos Aquí Vuelve Vuelve Perfecto Y obviamente Tiene que salir Vuestro jefe Joder Como los odio Venga ya Es que Vamos La potra Esta vez no me pillas Vale La llave de crono Empieza a vibrar En resonancia Con la máquina Has usado La llave de crono Vale Ahora esto Está en plan Lento Todo el rato Para que yo Pueda subir Por aquí No No sé Sí Tiene sentido Vale Perfecto ¿Otro laboratorio O otro ascensor? Otro ascensor Joder ¿Estar subiendo A cada rato O qué? Vamos Vamos Perfecto ¿Otro? ¿Otro? Vamos Capitán La verdad Adiós Y ahora vamos A usar esto A ver cuánto generamos Vale Hasta 26.000 No está mal Vale No es un ascensor Eso sí Es un ascensor Vale El talismán angelical Empieza a vibrar En resonancia Con la máquina Has usado El talismán angelical Pues para arriba Eh Bueno Vamos a olvidarlo Es que no quiero Volver a bajar Olvida Oh La sala de reuniones Joder Dos capitanes De estos Tío Vamos Vamos Joder Vamos Es suplex Venga Suplex Y suplex Solo se había quedado una silla Otra misión secreta que no me interesa Vamos para adelante Dante Por la espada de Vergil Obviamente Dante no sabe Que es el hijo de su hermano Vamos allá Dante Dios Madre mía Es que ni le he rozado Joder Madre mía Dante Dios Dios santo tío Es que me alcanza Tío Buah Puto Dante tío Ha cambiado de estilo eh Espera un segundo Espera un segundo No Me mató Sí Hola hijo de puta Lo siento Dante Es que me has cabreado tío Cago en tu puñetera madre Que está muerta en verdad Pero como llegas Dios 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 Pero por Dios Es que no me dejas Tengo un secreto para ti Dante A ganar así Porque si no me revienta Joder Vaya Vaya Coyejón Es que tío No sé Los bosses son una cosa Pero es que Dante Es Overpowered Tío Tío ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la gloria? No como si me has jugado Desde el principio Esa espalda Fue usada Para separar Nuestro mundo De los demonios No puedo tener Algo de ese tipo De poder Flotando ahora ¿No? Tiene que permanecer Y está en familia Tío Necesito esto Y mantendrilo Ahora que estás calmo Y tranquilo Continuando Enrique Tiene que permanecer Y Tiene que permanecer Nero De esta边 Desde el principio Ante Y Por hace Lo que pasa Es el nombre Si Mola No, desde luego que el suyo tampoco está mal Gloria, ¿era Trish? Sé que no es mi negocio, pero esto podría ser más lejos Bueno, si el niño se rompa, pues tengo que disparar la mierda Vale, yo creo... por esta cinemática yo creo que él sabe Yo creo que Dante sabe que es su sobrino Que es hijo de su hermano Por eso ha estado ahí en plan de... bueno Yo creo que podrá soportar la carga Si la caga, pues ya me llengo yo Y le regaño un poco Pero bueno, vamos a dejar el capítulo de hoy Aquí, porque llevamos ya unos 41 minutazos Así que vamos a dejarlo Ya para el siguiente capítulo Así que chicos, chicas Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle a si os ha gustado, dislike si no Y ya sabéis, si queréis Apoyar el canal y apoyar esta serie Tan solo tenéis que suscribiros, darle like a los vídeos Compartir Comentad y por supuesto activad la campanita De la suscripción para que Youtube os avise De que he subido un nuevo vídeo, sin más me despido ¡Hasta otra zagales!